¿Qué hay malditos degenerados? Feliz día de brujas y bienvenidos a la especial de terror de What the Faction. Sí, estoy disfrazado como el juego de calamar, como de sangú, pero también puedo ser alí. Cállense, no me hagan bullying. Y este es el mejor día del año porque todas las flacas riquitix se visten como perras. Sí, lo dije, tú también lo piensas, no me juzgues. Pero también es el mejor día del año porque en el internet pasan cosas muy raras y muy tenebrosas. Videos que te pueden dejar traumado de por vida. Ese tipo de videos que te hacen decir, what the fuck? Para los molos, este es el baile del calamar. Jugarémos, mueve que nos duerde. Jugarémos, mueve que nos duerde. Jugarémos, mueve que nos duerde. Mueve que, mueve que, mueve que nos duerde. ¿Qué chuches es esa huevada? Jugarémos, mueve que nos duerde. ¿Por qué? ¿Por qué se pone a perrear con una canción de niños? ¿Por qué tendría que decir esto? Eres un borracho, te voy a eliminar. Eres un mañoso, te voy a eliminar. ¿Y qué carajo? ¿Ese es una máscara o su cara? Este video me va a dar pesadillas todo el año. ¡Mire esos efectos especiales! Y el mundo. ¡Pegapum produce! Miren, la verdad no sé si lo está haciendo en serio o prácticamente se están burlando de ellos mismos. Pero Dios, esto me dio cáncer a los ojos. ¿Por qué todos quieren aprovechar esta fecha para hacer alguna estupidez? Solo quieren aprovechar la coyuntura por un par de vistas. Y hasta los tiktokers se han unido. ¿Por qué son así? ¿Por qué tienen que quitarle la magia a la noche de brujas? Halloween es para salir a pedir dulces, asustar a la gente. No ponerte a perrear en una minifalda con unas calabazas. Hay que tomarse la fecha en serio, como los gringos. Eso sí que son expertos en Halloween. Bueno, es un breve tour de mi casa. ¿Qué carajo? Si yo veo esa casa llamo a los policías. Esto es sacado de una película de terror. Miren todos esos muertos y esa sangre. Con razón hay tanta matanza en Estados Unidos. Porque con este tipo de cosas, traumas a los niños. Y si los asustas, es peor. What the fucking fuck, pobre niño. ¿Cómo esto no te va a causar traumas psicológicos de adulto? Hasta viene con una sierra eléctrica. ¿Te imaginas que se te aparezca Freddy, Jason y el de la masacre de Texas? ¡Me cago! ¡Mira esa cara de terror! Ahí están todos los traumas generados. ¿Ves cómo se toman en serio los gringos a esta fecha? No les importa traumar a los niños. Y esa puesta en escena. Y también los disfraces. ¡No, Dios mío! 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 ¡El alguien secuestró a ese niño! ¡Ah, no! Es solo un disfraz. Me asusté por un momento. Este sí es el espíritu de Halloween. Aprendan a celebrar esta fecha que es fantástica. Y si no tienes talento para hacer disfraces. Lo único que tienes que hacer para divertirte es asustar a la gente. Y estos son los mejores sustos de este Halloween de What The Fat Show. ¡A Cu Coast de la Che Kampf! ¡Can! ¡A cu局 de la Che relay! ¡A cu局 de la CheHE! ¡Dusty! ¿Ves? Te dije que era gracioso asustar a personas Aunque sí, puede ser un poco peligroso Siempre vas a hacer sufrir a alguien Y eso siempre es divertido Además las personas se asustan con cualquier cosa Así que tu trabajo es mucho más fácil Solo mira esos nublatrons ¡Dusty! 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 ¿What the fuck? ¿Cómo te vas a asustar de tu propio maniquí? ¡Dusty! Por eso te digo Ponte tu disfraz y sal a meter terror de verdad a la calle No pierdas el tiempo grabando tiktoks Yéndote a perrear o hacer algo como... No sé qué mierda es esto Traumar a gente es mucho más divertido Bueno, por lo menos eso pienso yo ¡Que no me juzguen! Pero muchas gracias por ver este especial de terror de What the Fuck Show Como siempre, contesta la pregunta de la semana que está debajo En los comentarios de este video Meter un big slap a ese botón de like si te gustó el video Suscríbete al canal Que me ayuda a seguir peleando con el algoritmo Así que díganme malditos degenerados ¿De qué se disfrazaron en Halloween? Muchas gracias por ver este especial de terror de What the Fuck Show Como siempre, yo soy Mox Dale un me gusta porque me encanta cuando te gusta Tenemos videos miércoles, streams en mi canal personal Todas mis redes sociales acá abajo Y si no lo sabes Ahora lo sabes